Se llena demasiado el polvo No hay clientes, ¿ahora qué hago? ¿Puedo estar haciendo TikTok? ¿Claro? A ver Voy a aprovechar ¿Qué está pasando acá? ¿Puedo estar asustando ya o ya? ¿Se ha desaparecido? ¡Oh, Dios mío! Ay, no, me he arropado No, ahora es que voy a sacar ¿Cómo hago? Ay, no, ahora sí me robaron de verdad ¿Ahora qué voy a hacer? Eso me pasa por estar tiktokeando Pero ahora tendré que trabajar seriamente para recuperar ¿Ahora qué voy a hacer? Ni mi sueldo me va a alcanzar para recuperar mi celular Era un Huawei Ay, tendré que trabajar bien ahora Ahí viene un cliente Buenos días, joven, ¿en qué le atiendo? Buenos días, señorito ¿Me das, por favor, un paquete de preservativo? ¿Un paquete? Sí, por favor, rápido, rápido Estoy apurando, por favor Ya, estoy ¿Algo más, joven? Digo, ¿qué? Tenemos clásico, menta, chocolate con escuelas Chocolate, chocolate, por favor Al toque También quiero este Un paquete de pastillas día siguiente No, no, rápido, por favor, señorita, no tengo tiempo ¿Dónde está? ¿También un paquete? Sí, también papel suave, un paquete, por favor Ah, papel suave, ya, solo tenemos en esta marca Ya, limpo, limpo, limpo ¿Ya, otro, algo más? Eso es todo, señorita, por favor Ya, está bien Ok, total sale, aquí creo que hay como 10 paquetes Ah, sí, aquí todos 50 soles Aquí tenemos 30 soles Total 70 A la bolsita, por favor, a la bolsita Señor, no tienes bolsas ¿Será que le puedo dar aquí? Ya, ya, limpo, alta, señorita Ponlo, normal Rápido, por favor Estoy apurado Me están esperando Ay, señorita, por favor Pues, tranquilícese Ahí tiene No, señor Ay, muchas gracias, señorita Quería robarnos después, señorita Ay, señora, muchas gracias Ahora comemos la compenso Qué bueno, señora, se los merece Sí, mamá Ah, diarrea Ah, diarrea No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cómo? ¿Otra vez me ha robado la señora? ¿Qué iba a pensar? Ay, ya no hay confianza ni en las señoras ¿Qué? ¿Y esto? ¿No es de la señora? ¿Esa? ¿No será una bomba? No importa, me voy a arriesgar Porque capaz puedo recuperar mis cositas Mi celular ¿Cuántos celulares? Eso significa que esa señora era Cómplice de ese pata que me ha robado Ay, pero mi tripo ¿De ahora con qué voy a hacer mitito? Pero salí ganando, es lo bueno Sí, me voy No, no, no No, no No, no